María Leonor Hernández Hernández de la comunidad Peñasco, San Luis Potosí. Me gustaría ver para mi México querido, que es un paraíso precioso y hermoso, ver toda la juventud sana, lleno de verdor, una armonía en el campo, la preparación que es la más importante. Que Dios quiera que en un futuro todos los jóvenes sean profesionistas, porque ahora está tan fácil y sin ninguna meta alcanzar, pues los jóvenes no hay estímulo para aspirar a una carrera profesional.